Las puertas se abrieron y con solo poner un pie dentro de la escuela sinfónica nos encontramos con esto. Mucha gente desconoce cómo funcionan estos instrumentos, entonces escojamos uno para que usted lo conozca. Le presentamos el saxofón. ¿Cómo funciona? Para que el saxofón suene, más que todo, la principal es esta caña. La caña lo que hace es vibrar mediante el aire. Entonces lo que hace es que el sonido suene bonito. Tres tonos diferentes, aquí se los explica Andrew. Este es para el alto. Para el piano este, es un poquito más. Y para el duro, y es rápido. Todo es parte de la celebración llamada Puertas Abiertas de la Escuela Sinfónica de Pérez Celedón. Las personas pudieron acercarse, conocer las instalaciones, conocer instrumentos, disfrutar de música, comida y hasta juegos. La gente le gusta la música y esta oportunidad es perfecta para que conozcan una institución que es una de las mejores en el país y con una infraestructura de primera. Abrir las puertas para que la gente conozca a nuestro funcionar. Lastimosamente algunas veces pasan por al frente de la sinfónica y no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces para nosotros es súper especial. Es súper especial tener a la gente hoy. Es una vez al año. Entonces siempre lo tenemos con mucha ilusión, hacer este tipo de actividades. Los mismos niños, los niños se encargan de realizar como pequeños equipos de logística, como para presentar instrumentos, como para montar la música, el concierto. Entonces estamos de fiesta básicamente. En la escuela quieren dejar algo muy claro. Que la escuela de música sinfónica es del cantón, es del pueblo, no es de nadie en particular. Aquí pueden llegar cualquier chiquito de cualquier estatus social que si tienen las dos condiciones, que es la parte musical ignata y la actitud para estudiar, ya ese hecho de querer estar aquí, ya la escuela, estos pasadizos, estas aulas, este ambiente. La gente siempre tiene el chance de conocer lo que realiza esta institución. Y eso también lo dejan muy claro los encargados. Y pasar a ver las instalaciones y estar en momentos de ensayos. Nosotros damos esos permisos para que la gente venga y esté con nosotros. Un día especial, un día lleno de música, en un ambiente muy agradable, donde más de uno o una, estamos seguros, se enamoró de este arte. Un día lleno de música, en un ambiente muy agradable,